Yo dije, no, amigo, vamos a estar en esta canción, la concha de la madre Dije, no, me olvides, ¿qué hago, amigo? Me acordé Pumba, ahí fui, tuve ya el corte, después echado el radio Encontré ¿Eh? Ah, sí, ya le compartí el video Sí, ya, ya, prende, prende, prende El copyright no sale en los directos, no A menos que lo hagan mucho Mancha de tu madre Ojalá que te pise un camión y tres marmotas Vale, gente, todos a dejárselos ahí, vas a ser pulgadas, ¿cómo no, mi rey? Dale, 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 te van a dejar like así llegamos los 5 likes y empezamos a las privadas ¿Qué está poniendo? ¿Título? Que lo chavé, gente, que lo chavé, 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 chavé Comparte el directo Bueno, somos de like El de, el de 11 Y el mío ¿En qué calidad lo hace? ¿En qué calidad lo hace? Yo lo hago entre 60 bajas y me anda a 60 de pismo Un perro de mierda que tengo ¿Cuánto me va a tener? ¿Cuánto me va a tener? Dale, gente, todos a dejar su like Dale, todos a dejar su like, pedazo de petes ¿Eh? También te lo da de gole, boludo ¿Cuánto me va a tener? No, 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 no Chávez Chávez ¡Dame mío! ¡Somos tres! El código de... ¡Eh, tío! ¡Ah, lo sé mi código de grabador! ¡Pelotudo! Guión Chávez T-S-U Ajá, pero con mayúscula Aunque creo que con mi núcleo también se puede A ver No sé a que tenés mil quinientos cincuenta mil pavos, amigo Mira ese ¿Cuánto puedo tenés? Tal cual pase Agarrar el flipante Comprar, ya fue Agarrar el flipante Porque son foquidos Son maestrismos Lo tenemos que estar en la última zona Pa' que lo puedan matar Pa' que sea maestrismos ¿Te gusta la mochila esa, tío? La... Esa, pelotudo La de doscientos La de doscientos pavos Pavo, cuatro personitas Tienes tres, no hay nada más la hecha Buah, el oro, puedo jugar como vos Por favor, siempre te pido Y me decís que no Si querés te invito al grupo de play No Porque ahora somos poquiditos Rey Si querés te invito al grupo de play Cuando sea más Ahí te invito Esperás un minuto Te espero Hasta cinco minutos Beah Nada, sí, te espero Si querés te espero Hasta que llegues a mi cámara Beah, tira eso Amigo, pero un viento Escuché la puerta Y pensé que entraba mi hermano No, 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 se le puso el corazón a mi No, 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 se le puso el corazón a mi No, 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 en PC y en cosas tengo Tengo trescientos cincuenta pavos No, para, para, para No, que son una banda, boludo ¿A quién estás llamando, amigo? Dale, gente Vénganse a la partida ¿Cómo estudié el de play? Es este, no El de play es este, mi rey Gente, entraron todos El código es Chávez, gente El código es Chávez El código es Chávez Simplemente Chávez Carra de gano Ante la Chávez ha sido así Así como lo escribió en el chat Jugando al mejor juego del mundo ¡Hola! ¡Tudaré contra mi bola! ¡Qué modo es! Es solitario de Full City, amigo Full City, caemos todos en la misma ciudad Toda en la misma ciudad Da, el copyright Dios ¡Saca eso! Yo voy a poner música A vos no se ríe Va a poner música No, amigo El Peque le robó a este pibe Este lo sacó el 17 Este lo sacó el 17 de agosto de 2019 Y el Peque Mirá, escuchá, escuchá, amigo Te lo juro por mi vida A mí este tema me lo Me lo, me lo, me lo mostró ¿Cómo es? Eh, Axel Axel ¿Y cuándo lo subió? Decime cuándo lo subió Amigo Le robó la, la canción a un pibe Eh, nadie lo conoce ¿Dónde lo subió, pelotudo? ¿Qué te cuesta ahí en la descripción? Es mentirosa Si lo subía el año pasado No sé Casi Casi en diciembre Vea, amigo Este piso Crack, amigo No me deja entrar Ahora puede tomar el código, amigo El código está en mi núcleo Vea, amigo Este piso Crack, amigo Recién me va a decir Fue sí Dicen, ¿no? Todo se lo inició ¿Cuántos son? ¿Somos? ¿Tres amigos? ¿Crees que el inicio? ¿Vos te me sacas? Yo estoy pelot Vea Andá a compartirlo directo Para ganar Agarrá Compartir Directo Y compartíslo A todo tu contacto Son los tres amigos Es que me meto un pumpazo Tío Y ya quedé uno Para uno Nomás Vamos Yo me he dado mal El inicio Es que la Martina Que vengo a jugar Que petaje Ven Te pusieron el atraído Pico pelado Amigo Qué fama Que le gana la banana Amigo Todavía es banana Ahora Y si querés Vení Chupame la banana Amigo Pero todavía es banana Ahora Arriba Arriba No puedo ver Ahí enicio ¿Ves? Ya La otra Es creativo Mío Si no me ha tirado Arriba Arriba La mano Quiero ver Tum 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 A la Vere Va Opa 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 Ay Dios ¿A quién le tiras Sonda? ¿A quién le tiras Sonda? Chupame la pija Amigo No se inicia Amigo ¿Viste que tiene Como un signito Ahí? ¿Qué no se pueden Juegar priada ya? Ahí pará Amigo Mirá Boludo ¿Qué onda es? ¿Por qué sale eso? Capaz Tenemos que ser Mil jugadores Ahí está Ahí está ¿Qué onda? Pelotudo Aceto Aceto Todo aceto Todo aceto Todo aceto Aceto papu Aceto papu Aceto papu Aceto papu El tío ¿Juega algún torneo? No 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 Yo que apagaba un torneo, corte, mi abuela se va hoy, vino de Salta a visitarla, siempre cuando se va no da plata, corte y se va hoy, ayer que la vi no me dio plata y yo no la pude ir a despedir, no sé, ojalá que la dé a mi mamá ahora, entonces corte si le da plata yo voy a hacer un tornito, tornito, pero como es, no tengo la wala, creo que se la voy a pedir a mi prima y yo, no, 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 yo no la tengo la wala, porque tengo 12 yo, y corte, yo se la pido a mi prima, le cargo la plata y ahí que ella deposita lo ganador, capaz que sea por, como es, capaz que va a ser 250 en el primer puesto, entre 150 el segundo y 100 el tercero, el segundo 150 y el tercero 100. Arriba la mano quiero hacer, igual veo si algún amigo se prende y pone otra plata, corte, son más y, capaz que ponele que lo anuncio tres semanas, no, dos semanas antes, ponele, corte, que ya el torneo te, tengo una fecha, todo, ¿entendés? y yo dejándome alguna pompa azul, ¿eh? ¿eh? no no uy, opa no 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 Hola Sebastián, estoy conmigo, estamos jugando acá privada, si se suspecará en el red. ¿Qué? No tenés más, ¿no? Así tenés. ¡No! ¡Qué hagas! ¡Sos malísimos! Te tenías feo, amigo. Posta. ¿Qué? ¿Lo qué? O sea, mira, Martín, la pregunta es que hay para dar la pregunta de la policía. ¿Qué dice? ¿Ya vos me puedes explicar qué son los macros, por favor? ¿Eh? Para que yo tampoco, no sé qué. Me hacen la cara, no me voy a poner la cara. Los macros, amigo, ¿qué es, sabio? No sé. Capaz que hizo un video acá en Argentina y yo le hice macro. ¿Qué dices? Escucha, eh, ¿qué dices? No, estaba bien jugada, me saltaba ahí. ¿Qué pasa ahora? No me importa. Ya la garré como el godiere. Escucha, 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 escuchas. Escucha, ¿qué premios? Eh, no sé. Ah, bueno, rápido Eh, nada, eso va a ser más tarde, eso va a ser más tarde, los premios, amigo Creo que sí, amigo, cuando yo me siento ¿Qué región es Brasil, amigo? Cuidado Chávez, cuidado Chávez, métanse todo, perro Eh, Chávez, eh, cuidado Chávez, cuidado Chávez Eh, región es Brasil, cuidado Chávez, cuidado Chávez Che, ¿y si jugamos? ¿Y si jugamos creativos? Cuidado Chávez, petón de mierda No más jugada Hola, Matías, me dejó también Ah, sí, eso es una poronga ¿Sale la arena, eh, tío? ¿Sale la arena? ¿Cuántos puntos tenés? Ah, jugáme Pero chupame la pija, pech, perro, perro Chupame la pija, pech, perro mío Eh, ¿cuántas te llevaste? ¿Cuántas te llevaste? Te saqué el código, petas que mierda Ok, ¿y rendite bien? Sos un petio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la... No tengo el código, lo juro Creo que te tengo de líder, porque vas a tener más puntos División 1 ¡Jue una partida, amigo! ¿Qué querés? 240 puntos ¿Y te gusta la pija? ¿Qué vamos? Che, vos sos el gay Vos sos re-gay, ¿no? Yo soy el gamer A mí me iba a comprar un teclado, pero no tengo plata Che, ¿qué teclado tienes? O la partida me va a comprar un teclado Mi rey Tiago de mierda Teclado Tiago Oh, amigo, estoy peti del orto, conchudo Cara de pene Pelotudo de mierda ¿Qué? Teclado 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 Por fin, pedazo de pelotudo de mierda ¿Dónde damos? Vamos allá, mi rey Vamos allá, mi rey Ahí tenemos alto lud en el búnker, amigo No, ese búnker de mierda, boludo, que hay Amigo Bueno, vete todo lo que te dé, compañero Will Brex Ego, invítame a jugar un creativo, todos los que somos pocos Ahí seguro que hay más gente y me invitan a ir a ir a privada Eh... Después de... De arena la gente Yo creo que lo voy a cortar de streaming, amigos Porque no estoy con ganas de streaming, amigo Si quieren, vayan al stream de Thiago, eh ¿Cómo es tu canal? ThiagoSK14 Él, si quiere... Ahí pasó el link, ahí pasó el link Pa, 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 bo Para que... Si quieren, él... Él, vamos a estar jugando a arena y si él le pinta, jugamos privada con su sub Pero yo no quiero ser privada ahí en el stream Amigo, mira el agua tan más negra que tu culo Uno, uno Agarre, pum Amigo, pará, pará ¿Qué hago? No te mueras, amigo ¿Qué hago? No te mueras, amigo Era un secuestro Era un secuestro Me da concha de tomar Thiago Morí, bro Bueno Después ando a buscar mi tarjeta, amigo Y... Corte... Agarra mi tarjeta Y si te metes en un baño te llego a la... A la furgoneta de revistas La cogida del año, amigo La cogida del año, amigo ¿Qué hago? ¿Qué hago?